Hola, les cuento lo que pasó después de la parte anterior Decidí que no iba a poder vencer este jefe por razones Mis pokémon no eran tan fuertes, no tenían nada super efectivo que fuera a resistir Así que, ¿qué es lo que hice? Salí de la pelea contra el jefe, levelé todos mis pokémon O sea, tenemos todos mucho más leveliados Y capturamos a este pokémon, que es un Sandigas Que le pusimos Joaco por un suscriptor, obviamente Este es Joaco, lo levelíamos a nivel 31 y va a ser nuestra clave del día de hoy Tengo una estrategia planeada para ganar al pokémon dominante Sin embargo, no sé si funciona Vamos a probarla Ahora, tenemos que poner a Joaco de primero Y ir a la vida, la verdad es que no sé si pueda ganarle Vuelvo a decir, este jefe tiene una combinación de tipos que me jode muchísimo Al ser acero, no lo puedo envenenar Y al ser acero eléctrico, bueno, eléctrico destruye muchísimo de mis pokémon Tuve que ir a capturar a otro pokémon O sea, yo tenía claro que no lo iba a poder ganar así A todo esto, si no grito mucho es porque tengo la voz jodida Y en parte es por eso que no he hecho uno de estos videos Porque tengo que hablar una hora seguida O sea, una hora, media hora seguida con ustedes Y con la garganta jodida es medio peligroso, vale En fin Tenemos que armar la Z Ahí, perfecto Este tiene que ir aquí abajo Y este lo movemos dos espacios Y ya está La Z, armada Perfecto A ver Tengo que pensar muy bien lo que vamos a hacer Tengo una estrategia, se la voy a contar por mientras Mi estrategia sería Ponerlo Y ponerle defensas X a muerte para que sea invencible Porque Como Sandigas Para los que no conocen ese pokémon Es tipo fantasma tierra El hecho de que sea tierra Quiere decir que nuestro oponente no nos va a poder atacar con ataques tipo eléctrico Vale O sea que no nos va a pegar con ataques especial Y luego Como es acero Nos va a golpear con acero que es físico Ahí es donde la defensa nuestra debería entrar en acción Madre mía los Chargy Book Chargy Book van a recibir una descarga que los va a dejar fritos No Va a disparar Y Viene Un Togedamaru a salvar el día La habilidad para rayos de Togedamaru le permite atraer la electricidad hacia así Pero ni él puede almacenar tanta Se va a morir Togedamaru Ah, tengo que hacer algo Y rompen ahí La Pedazo de ratón El que hay ahí O sea ¿Se imaginan encontrar un ratón de este tamaño? Ay, ay, ay Y El Pokémon dominante La rata gigante Lo salva Es considerablemente más grande Como 10 veces más grande que el pequeño Es enorme Pero O 3, 4 veces más grande Tampoco exageremos Pero ahí está Togedamaru Tipo acero eléctrico Vamos con nuestro plan Defensa X a muerte Creo que tengo 3 Vamos a darle un defensa X Luego vamos a ir curándonos Para que no perder No morir obviamente He liado todos mis Pokémon a nivel alto de verdad Pero Ese Pokémon nos va a traer muchos problemas de todas maneras Vamos con la bolsa Vamos con Acá Defensa X Defensa X a Obviamente Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darnos defensa X Y Luego Vamos a curarnos Ocupo barrera espinosa Perfecto Llama un aliado Ese es el problema Cuando llama aliados Nos van a golpear más Especialmente Skarmory A ver Vamos con otro Defensa X Tenemos que tener Toda la defensa Posible Luego quizá Curar Y aumentarnos el ataque Quizá un poquito Cabeza de hierro A ver ¿Cuánto nos hace con la defensa X? De hecho De todas maneras Nos hace bastante Quizá Quizá una defensa X más Va a hacer que No nos golpee mucho Y podamos recuperarnos bastante bien Creo que tengo Una defensa X más Tengo dos La cosa es Que no puedo cambiar de Pokémon Ahora Ahora sí que no puedo cambiar de Pokémon Pase lo que pase Mi defensa está casi a tope Cabeza de hierro A ver cuánto me hace Me pega lo mismo Siento yo A la de cero A ver cuánto me hace Puedo aguantar sus ataques Perfecto Voy a ver Si puedo Tener una defensa más Ya Le dimos todas las defensas X posibles A nuestro Pokémon Ah no ha surtido efecto Ya estaba al máximo No sabía que quería ser al máximo Acabamos de perder un turno Pero da igual Ya no nos golpean nada Podría Podría habernos dicho el juego Que ya no surtía efecto En fin Vamos a curarnos Tengo super poción Que cura 60 Y es suficiente Vamos con este Vamos a curarnos Y luego vamos a darnos ataque Ahora tenemos ataque X Tenemos que darnos ataque X Ahora que podemos aguantar Unos dos ataques X Creo que tengo Y de esa manera Vamos a Una vez que lo ataquemos Vamos a ser súper fuertes Y súper resistentes La verdad Bien Esquivamos el ataque Cuaco es el amo Vuelvo a decir No grito porque me duele la garganta Si no está Porque esto está demasiado tenso O sea Cometo un error Y puede ser el final Ataque X ¿Cuántos tengo? Dos Bueno vamos a tener que darle dos Nomás Y luego atacar con todo Con ataques tierra A ese esto queda mal Cuidado Cabeza de hierro A ver cuánto me hace Nada Muy bien La defensa X Ha surtido un efecto tremendo Vamos con un ataque X Ahora Mira me golpean los dos Y no me hacen nada Vamos con Un último ataque X Y creo que ya está Todo seteado Para vencerlo Pero estoy muy nervioso Porque he gastado Todo lo que tenía Todo Literalmente todo Estoy súper nervioso Funcionará o no No sé cuánto daño Le voy a hacer Ese es el problema Porque Nuestro Sandicard No tiene terremoto No tiene ataques Tipo tierra Demasiado Demasiado fuerte Así que Vamos a darle Con un ataque Porque sé que no No nos deberían matar Vamos con Este ataque Con ataque aumentado A ver No nos deberían matar No nos deberían matar Ahí está Perfecto Pero tengo nervio O sea El hecho de tener Poca vida Ya me pone nervioso Aunque sé que no me van a matar Terra temblora Askar Mori No le afecta Da lo mismo Vamos a ver cuánto le hace A todavía madame Ven Con dos ataques X Con dos ataques X No le quito ni la mitad De la vida A ese todavía madame Es que es muy fuerte Vamos a curarnos Super poción O sea Yo fui a levelear Todos mis Pokémon Porque lo vamos a necesitar Pero en realidad El Pokémon clave Era este Este es el Pokémon clave Ya que no nos puede atacar Con ataques tipo eléctrico Y solo a cero Que son físicos Y gracias a eso Puedo hacer esta estrategia Ahí está Perfecto A la de acero Bien Vamos sumamente bien Vamos con otro Terra temblora A muerte Lo importante es matar Togedamaru Ese Skarmory Luego lo puedo matar Con Kofla O con cualquier Pokémon Muchos Pokémon O sea Especialmente los de fuego Que tengo Hago el ataque Z De fuego De Kofla Y yo creo que ese Skarmory se muere No afectará Pensé que había fallado Por un momento No sé por qué Y el Togedamaru Está al lado De morir Al lado de morir Le bajamos la velocidad De nuevo No te comas una valla Togedamaru ¿Cuánto se recupera? No tanto Creo que resistimos Unos Dos ataques más Un ataque más De ellos Vamos con Terra temblora A ver si se muere Ese Togedamaru Y luego vamos a tener Que curar Bien Togedamaru se va a proteger Me da igual Creo que vamos a tener Que curar Tormento No mejor Creo que Tormento Hace que no pueda Ocupar el mismo movimiento Dos veces seguidas Terra temblor Se protege No afecta al Skarmory No pasa nada Vamos a curarnos Porque de todas maneras No podemos Ocupar Terra temblor Vamos con Joaco Eso Super poción Joaco ha sido la clave Aquí O sea Tuve que ir a buscarlo A propósito Porque estoy seguro Que no iba a ganar A todo esto Nunca expliqué a quien saqué Y saqué a Piero Lo lamento Piero Pero la verdad es que Ya tengo a Grimer A Lola que es siniestro Y lo ocupo mucho más Que Piero ¿Qué? Me hizo gritar Golpe crítico En serio Golpe crítico En serio Me hizo demasiado Casi me mata O sea Si no hubiera curado Me hubiera matado No puedo creer Que me haya hecho Tanto de la nada ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver Skarmory Ocupa a Lacer No creo que me haga Otro crítico Ni nada Pero ¿Qué clase de crítico Fue ese? Casi me mata Vamos con Terra temblor No puedo ocuparlo Bueno Vamos con Bucle Arena Y ya está Bucle Arena Le va a golpear los turnos Más de un turno Es como que lo envuelve En un tornado Y le va a golpear recurrentemente Dominante Cabeza Hierro No me hagas crítico De pe Imagínate la diferencia Lo que me hizo ahora Con respecto a lo que me hizo Con crítico Que me hizo casi toda la vida Creo que se va a morir Ese toque de Amaru Con el Blue Arena Se muere Muerto Bien Ganamos la prueba Ya casi Ya está casi lista La prueba La verdad es que ahora Joaco no tiene Absolutamente nada Que hacer aquí Triturar ¿Quién quiere aprender Triturar? Ray Triturar es 80 Y desarme es 65 Vamos con Triturar Obviamente Vencimos al Pokémon Dominante Que eso es Lo esencial Y me hizo gritar poquito Que también es importante Bien Joaco cumplió su labor Excelentemente Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es cambiar Vamos con Kofla Como dije Lebeleado a todos Mis Pokémon A todos Bien hecho Joaco Lo has hecho excelente La evolución de Joaco Que es Palosan Me encanta Después la vas a Tenía las piedras Había lanzado las piedras Se me había olvidado ¡Eh! Kofla Evita el ataque Me hacen gritar Es que me hacen gritar Maldita sea Dime que Kofla Más rápido Dime que Kofla Más rápido Dime que Kofla Más rápido Dime que Kofla Es más rápido Kofla Es Más rápido Bien Mátalo 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 Levanten las manos En la casa Mátalo Levanten las manos Para que lo matemos De un solo golpe Por favor Para que acabemos Con esta prueba Muere Muere Skarmory Muere por favor Muere No Y ahora creo que nos va a matar Tormentor No podemos ocupar El mismo ataque De nuevo Lo que va a ser un problema Pero ni tanto Porque podemos ocupar Respiro Que es un ataque Tipo volador Que me recupera La vida Y así Tenemos toda la vida La verdad es que Kofla Es un Pokémon muy bueno Y va a ser clave Cuando esté en su tercera evolución Y no le falta mucho Para evolucionar Eso es La clave Mira No me hace Como es tipo acero La verdad no me golpea mucho Estoy tranquilo Vamos con una Nitro Carga Y por favor Skarmo Di muerte Quiero salir De la prueba Ya Ahora aumentamos Nuestra velocidad Cuidado Estoy tenso aún Cuidado que esto A ver Me quedan Todos mis Pokémon No creo que perdamos Ni de broma Pero estoy tenso Ah no puedo ocupar El mismo ataque Vamos a recuperarnos Entonces Porque ningún otro ataque Lo va a golpear O sea Es acero Volador no le hace Es acero Normal tampoco le golpea Así que vamos a recuperarnos Es lo más lógico Vamos Ahora que me hace Viento a fin No sé que hizo Viento a fin Claro que sí Pero da igual Vamos con Nitro Carga Y ya está Debería morirse Y deberíamos haber ganado la prueba Por favor Tiene que sí Bien No saben lo mucho Que me esforcé Por hacer que subieran nivel Por planear esta estrategia A la perfección Y me salió La verdad es que Es primera vez que la pruebo La pensé Y funcionó Perfecto Hemos ganado La prueba Y estoy afónico De tanto gritar No tengo que gritar No sé por qué grito Ganamos Gente Ganamos Increíble Increíble A ver ¿Qué me dices? Gracias Suagrón Y no murió Ninguno De nuestros Pokémon Ninguno Muy bien El Pokémon Dominante Ha salvado A Tokedamaru Y a los Charlybuck Muy bien Pokémon Dominante Desde luego Este Pokémon Dominante Es la pera Y alguien como tú Que haya conseguido Batirlo Solo puede ser calificado Como la repera Me he quedado De todas formas Con la duda De qué es esa aura Que lo envuelve Tengo que seguir Mejorando la máquina Para llamar al Pokémon Dominante Se lo debo a mis compis Esto queda mal Y todos los Charlybuck Y todos los Charlybuck Desde Charlybuck Charlybuck Charja 1 a Charja 9 Los nombres poco originales Por favor Gamefree Tienes razón Gris Encontrar los puntos flacos Y buscar la forma de paliarlos Es el método científico Podría decir que la ciencia No lo lee En fin Dame mi Cristal Z eléctrico Por favor Que nos va a servir mucho Cuando evolucione Nuestro Jesús Para la gente que no sabe Jesús necesita un lugar Para evolucionar Tiene que ser subido de nivel En un lugar del mapa Y ese lugar del mapa Está en la próxima isla Así que falta poquito En esta isla Creo que nos queda Una prueba Algo con el Team School Y luego el Kahuna Y ya está Y así Más o menos Me salió, ¿no? Y no la buena Se hubiera dado la prueba bien Ahora tenemos el Cristal Z eléctrico Que de todas maneras Se lo podemos poner a Jesús Aunque no esté En su forma evolucionada máxima Mira, nuestro equipo Es sumamente bueno ahora El problema está En que no están Todos evolucionados Una vez que estén Todos evolucionados Pues La verdad La cosa va a ser Más fácil En fin Ganamos Nos metimos al Festi Plaza En serio ¿Por qué? He aquí el mostrador De agencia de combate Bueno, aquí nos muestra Lo que es la agencia de combate Yo no quiero No, gracias De verdad Lo único que quiero es Seguir con la historia Por favor, déjenme Te lo suplico Juego Déjame Por favor ¿Por qué tanto tutorial En el juego? Siempre A estas alturas De juego ya deberíamos Ser libres Al fin Ahí está Gracias No me interesa La agencia de combate Y me da la máscara Del profesor O sea Es obvio Otro día Y hablar 20 minutos La jode más En fin Ahora Hay un lugar Mira No sé dónde tenemos Que ir exactamente Pero sé dónde está La siguiente prueba Lo que Quizá podríamos Dirigirnos Para allá Voy a locharizar Nos vamos Aquí abajo Y aquí abajo Hay una barrera Allá abajo Había un lugar Donde había Muchísimos entrenadores Que es donde fui a Subir de nivel Mis Pokémon Y conseguir a O sea A subirlo de nivel A Huaco Donde no me dejaban pasar Si es que no tenía La signia De esta prueba El que está El Z de esta prueba Y ahora sí lo tengo Vamos a currarnos Y ya está A todo esto Pedro Quería evolucionar Pedro va a evolucionar En cualquier momento Pero yo le dije que no Para que evolucionara En cámara Así que subimos Un nivel a Pedro Y ya llega A su Forma final Y empezamos A cobrar Y va a empezar A cobrar forma Nuestro equipo Una vez que todos Estén en forma final Tengo la confianza De que va a ser Bastante Bastante bueno Está lloviendo Ojalá lloviera En Pokémon GO Para que Pudiera Ocupar los climas Pero en Santiago Nunca llueve Bueno en invierno Pero estamos en pleno verano En fin Ruta 11 Y creo que por aquí Está la siguiente prueba Lo que sería genial Para Porque esta prueba Me encanta Yo creo que esta prueba La podemos vencer fácilmente Con nuestro starter No es como la anterior Bien Déjame pasar A los ayudantes de la prueba Le ha distraído La conmoción Del parque Malie Y la que Hay algo En el parque Malie Hay un evento Del cual no me acuerde Puede ser La verdad No recuerdo Por algo Hay un evento Del cual no recuerdo Obviamente Si no lo recuerdas Es porque no te acuerdas Pedro Que es lo que te está pasando En fin Hay que ir al parque Malie Vamos con No Charizard no Charizard no Charizard no Charizard no Quería a Tauros Para ir rápido En fin Vamos caminando Estamos al lado Ya da igual Maldita sea En fin Vamos caminando Estamos al lado Creo que ya sé Que es lo que pasa No estoy seguro Pero creo que ya sé Que aquí vamos a conocer Un personaje muy muy especial Efectivamente ¿Qué pasa Cucuy? Eh Para el carro profe Una liga Pokémon A ti se te va la olla Cuatro turnos ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Luchar todos contra mí A la vez Si tenéis a calla Soy un experto en Pokémon No tendréis Ni posibilidad ¿Queréis comprobarlo En un Battle Royale? ¿Estás de broma loco? No tendremos piedad A por todas Cucuy El Team School Se le va la fuerza por la boca Battle Royale Suena interesante Puedes arrasar Con tres Pokémon Al mismo tiempo Miren quién está aquí El boss del Team School El mero mero Guzmán El jefe ha llegado El jefe Me encanta el personaje de Guzmán Me encanta He aquí el más grande El más odiado El protagonista De vuestras pesadillas El amo del catorro Guzmán La presentación que tiene Me encanta A lo loro gente ¿Estáis listos para ver El evento del siglo? La gran lucha Entre el genialísimo Guzmán Y el profesorcillo Pokémon Pokémon Kukuy Míranos Kukuy Tú y yo éramos jóvenes Con ilusiones Con aspiraciones Teníamos un sueño Un sencillo sueño Llegar a ser capitanes Entiendo tus motivaciones No creas que no Deshacerte de tradiciones Tan anticuadas Como los cajunas Y los capitanes Y darle un soplo de aire fresco A esta región Tan anclada al pasado Te entiendo muy bien Amigo mío Pero aquí no nos hace falta Una liga Pokémon Y te digo por qué Porque ya está claro Quién es el entrenador Más fuerte de esta región Eso es lo que tú crees Guzmán No es que pidiera convertirme En capitán No es que Es que no quise Tenía un sueño que cumplir Cuando estaba pensando En qué movimiento usar Para ganar al caudán Lo vi claro La respuesta era evidente No existe el movimiento Más fuerte La clave estaba en adaptarse A cada situación Junto a tus Pokémon Y entonces se me ocurrió Crear un lugar Donde los entrenadores Deban hacer frente A este tipo de situaciones Mi voz me está jodiendo Muchísimo ¿Verdad Swagron? Así es Tú también estás perdiendo El tiempo con las pruebas Esas No pareces de por aquí Swagron llegó a lola hace poco Y ahora está descubriendo Experimentando y viviendo El desafío de la vida Como una gran aventura Swagron está realmente Compenetrado con Sandigas Y con Sandigas Es el último que conseguimos Ay, 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 ay Y me da una pulsera Z O sea, me ve la pulsera Z Aquí tienes una super pulsera Z ¿Por qué pierdes el tiempo Con estas chorradas? ¿Qué crees que vas a sacar De todo esto? La cámara está caliente Lo mismo de siempre Volvemos en un segundo Ok, ahora sí A todo esto mi pelo Está como un loco Siempre que me pongo un gorro Se pone como un loco De verdad Voy a tener que Hacerle algo Para que no se ponga así Cuando ocupo gorro Es súper extraño En fin Quiero hacerme más fuerte Qué menuda pérdida de tiempo En fin, Kukui Antes de acabar contigo Pienso a ramplar Con todo lo que te importa Y vamos a pelear Contra él Porque le importamos A Kukui Vamos a vencerlo Y con esto terminamos el episodio Porque me duele la garganta Escuchen la música, por favor Me encanta Todo lo que rodea A Guzmán Es demasiado divertido El personaje Golizopod Un Pokémon que no me gusta Para nada Su habilidad es pésima Según yo Bueno A lo mejor Hay utilidades para ella Pero a mí no me gusta Para nada A ver Este bicho Pelea Puede ser así Que un ataque tipo tierra Quizás sea súper efectivo Yo creo que sí A ver Está lloviendo Así que se nos va Con Chafiro Es tipo agua Ah, no es agua Bicho O no Puede ser La verdad No me acuerdo muy bien De Golizopod Porque nunca me gustó Utilizarlo Pero si es que Llegar a ser agua Bicho Tenemos a Jesús Si Jesús evolucionara Sería increíble Vamos Con Chispa La verdad No creo que nos ve Mucho problema Guzmán Conchafilo Aguántalo O quizás Si estoy Jodido Que hago Puede ser Que la conchafilo Sea muy fuerte Por el simple hecho De que esté lloviendo Puede ser No, no lo niego A ver A ver Es agua Es agua o no es agua Yo creo que si es agua De todas maneras Vamos a Tirarle un rayo Burbuja A Z Porque Está lloviendo Somos más potencia Vamos a ver Cuanto lo hacemos Y porque no tengo Nada Podría haberle puesto El ataque Z Eléctrico A nuestro O sea A nuestro Jesús Pero como ya vieron Igual hubiera muerto Porque Nos ataca primero Con tal de que Pedro le quite Más de la mitad De la vida Estamos bien De todas maneras Tengo algunos cuantos Revivir Por si tenemos problemas Pero la verdad No creo que un golizo Pod nos dé tanto problema A ver cuánto le hacemos Por favor Mata la mitad de la vida Ni siquiera la mitad De la vida Pero a ver Es tipo agua Tampoco es como Como que le vaya a hacer Mucho daño Pero él tampoco Debería hacerme demasiado ¿En serio? ¿Qué clase de basura Es esta? ¿Por qué él me hace tanto Y yo no le hago nada? Golpe bajo ¿Qué? Vamos con Rai Y si no empezamos A revivir ya Porque No puedo hacer nada Quizás Rai Colmillo veneno Esto está peligroso Con concha filo Aguanta el concha filo Aguanta el concha filo Rai ¿Qué hago? No recuerdo Que fuera tan fuerte En las versiones Anteriores Vamos a revivir ¿Pero a quién? Nadie puede hacer Absolutamente nada Pedro es el único Que podría hacer algo Pero tampoco tanto Concha filo Me va a matar De un golpe Obviamente Soy fuego A ver Voy a rezar De que seamos más rápidos Que él Es tipo bicho Si somos más rápidos Que él Un ataque tipo roca De todas maneras Le haría daño Si somos más lentos Que él Somos más rápidos Tumba rocas Efectivamente súper eficaz Y nada No le hacemos absolutamente nada Le bajamos la velocidad Eso es bueno Porque Retirada Esa es su habilidad Retirada Se retira Quiere decir que Se va O sea Eso es lo que no me gusta Maskering Bicho Volador Intimidación me baja el ataque físico Lo que es un problema Enorme Pero vamos con tumba roca Deberíamos matarlo De un solo golpe Aunque tengamos Bajo el ataque Porque es súper efectivo Por dos Si es que estoy Disculpa un ataque Bicho mató A un roca De un golpe ¿Qué? Parece que voy a tener Que le veía Dar más Eso estaba un poquito claro Pero por favor ¿Cómo posible? A ver Vamos a curarnos Esto está demasiado 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 Mucho más difícil De lo que yo recuerdo Que era Demo un segundo Necesito tomar De vida Me duele la garganta Pero está muchísimo Más difícil De lo que yo me acordaba Como un zumbido Va Para mí es inexplicable Para mí es inexplicable No hay nada que Puede hacer Creo que perdimos Y ya Perdamos rápido No Creo que tengo que Venir con alguna estrategia La verdad La primera vez que luché En los otros juegos No me acuerdo Que fuera tan difícil Ganamos contra Pokémon Dominante Y perdimos contra ¿Por qué es tan fuerte? A ver Creo que no podemos perder Así que vamos a tener que volver Demo un segundo A ver Me duele mucho la garganta Y por eso no sigo grabando Voy a tener que levelear de nuevo Para vencer a Guzmán Y aprovechar de Hacer el próximo capítulo A Guzmán Y a la prueba De tipo fantasma Así que eso viene En el próximo capítulo Vamos a dejarlo hasta aquí Ganamos la prueba Partimos contra Guzmán Nuevo Pokémon Nueva familia Espero que les haya gustado Este video Y si es así Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y por favor Pasen un muy feliz fin de año ¡Chao!